Gracias por ver el video. Saludos a la gente que nos ve a través de sus pantallas en la casita por el saludo bien especial. Si tú supieras cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo, cómo palpitan tus recuerdos en el alma cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho. Ven, entrégame tu amor para calmar este dolor de no tenerte, para borrar con tus caricias mis lamentos, para sembrar mil rosas nuevas en tu vientre. Ven, entrégame tu amor que está mi vida en cada beso para darte y que se pierda en el pasado este tormento que no me va hasta el mundo entero para amarte. Si tú supieras que es como un grito que se estrella en el silencio, este vacío de tenerte solo en sueños, mientras me clama el corazón por ser tu dueño. Si tú supieras cómo desangran en tus ojos mis anhelos cuando me miran sin saber que estoy muriendo, me va a entregarte la pasión que llevo dentro. Ven, entrégame tu amor, desde mi vida estoy dispuesto a enamorarte. Ven, borra por siempre de mi vida todas las lágrimas que habitan en cada noche sin tus besos en el rincón de mis lamentos. Ven, entrégame tu amor que está mi vida en cada beso para darte y que se pierda en el pasado este tormento que no me va hasta todo el tiempo para amarte. Si tú supieras Gracias, gracias, gracias Salvador. Con esto queríamos también enviar un saludo así bien especialísimo para la gente de San Martín y en una forma muy especial para el señor Rigoberto Magaña, director del Colegio del Siglo XXI. Bueno, así también queremos enviar un saludo también para Salvador Tellez, director de Rica Banda. Gracias por habernos cedido el escenario, gracias. Debido a que nuestra agenda está súper, súper apretada, pues no pudimos estar con nuestro escenario. Pero sí tenemos la buena compañía de los amigos de Rica Banda. Y ahora sí, también la invitación para el día de hoy por la noche tenemos acá en el Hotel Camino Real, pues compartiendo con, Hotel Presidente, perdón, compartiendo con los amigos de, con las niñas del Espíritu Santo su grabación. Un saludo para todos los bachilleros. Y por supuesto, pues, seguimos nosotros con más grabación de esa banda. Como usted lo conoce, tocaba en la voz de Edgardo, dice, suena así. ¡Venga el sabor! Y soy feliz con mi tractor, Marisa. Cuando te conocí, tú eras una mujer felizmente casada. Y yo no te exigí, renuncia a condición para vivir conmigo. Porque así es el amor, confirmamos con él, serás sin condición. Y hoy me celas, me pides, me imploras, me exige y te jure, voto de castidad. Voto de castidad, me sirve honestidad. Tarjeta de castrado, carta de impotencio, de virginidad. Voto de castidad, me sirve honestidad. Tarjeta de castrado, carta de impotencio, de virginidad. No puedo con tu celo, soy yo fresco, mi cielo. Y prefieres, mi infierno para dos. Tarjeta de castrado, carta de impotencio, de virginidad. Porque así es el amor, confirmamos con él, serás sin condición. Y hoy me celas, me pides, me imploras, me exige y te jure, voto de castidad. Voto de castidad, me sirve honestidad. Tarjeta de castrado, carta de impotencio, de virginidad. Voto de castidad, me sirve honestidad. Tarjeta de castrado, carta de impotencio, de virginidad. No puedo con tu celo, siento fresco, mi cielo. Y prefieres, mi infierno para dos. Foto de castidad, pensé de honestidad Tarjeta de castrado, carta de impotencia, de virginidad Foto de castidad, pensé de honestidad Tarjeta de castrado, carta de impotencia, de virginidad Foto de castidad, pensé de honestidad ¿De quiénes somos? ¡Otra vez! ¡La Raza Banjú! Foto de castidad ¡Gracias, El Salvador! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!